La ex señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay qué problema En casa el novio ensaya, qué va a decir, seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión, porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María, oye Caco Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura A lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba, se lo cuenta a su marido Y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido Y ella lo cita, cual lo ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia que su esposa le ha planchado Y trae una flor que se encontró en el ten de dedo Dígalo, love story Y dentro de casa de la vecina está el marido Indeciso sobre dónde dar primero Con un bate de béisbol del extranjero Eso que dicen, dije, Tony Armas Slugger Y suena el timbre Ring, ring Y no es el gran combo Comienza la segunda del noveno Decisiones Capate cada día Tú verás Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas La ciudadanía El borracho Es tan convencido Que a él el alcohol No le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie en el acelerador Y sube el volumen de la radio Para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz Cambia amarilla La rueda del carro chillan Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz del semáforo comerse Y no ve el troca parecerse En la oscuridad Un poquito choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígnate Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Persígnate Salgan y hagan sus apuestas La ciudadanía ¡Tú!